Hola, mi nombre es Víctor Quizocala y el motivo de este video es para recomendar una estrategia, una de mis estrategias favoritas realmente para generar resultados económicos en Huazanga. Este video va para todos mis afiliados en Huazanga, para todos mis prospectos también en Huazanga. Esta estrategia se llama publicar artículos constantemente en tu blog de Huazanga. Esto es simplemente que publiques constantemente información de valor, de calidad en tu blog de Huazanga. O sea, publica por lo menos un artículo por día, un artículo por día publica en tu blog de Huazanga y hazlo constantemente, o sea, mínimo hazlo por un mes y vas a ver los resultados de tráfico que vas a obtener a tu página web, a tu blog de Huazanga, vas a ver los resultados de tráfico que vas a obtener y posiblemente generes venta, ya sea vendiendo tus propias ofertas o vendiendo el sistema de Huazanga, el mismo negocio de Huazanga. Puedes vender cualquiera de los dos y te apuesto que vas a obtener resultados. Te apuesto que vas a vender porque publicar artículos va a generar visitantes a tu sitio web, va a generar muchas visitas. Si lo haces bien, obviamente, si sabes un poco de posicionamiento web, si sabes posicionar bien tus artículos con ciertas palabras clave, vas a obtener un tráfico cualificado y posiblemente compren lo que ofreces o compren el sistema de Huazanga y por ende vas a ganar dinero. Entonces, esta es una de mis estrategias favoritas, publicar artículos constantemente. Bueno, te recomiendo que hagas esta misma actividad. En lo personal me está dando resultados, resultados en tráfico y me están generando ventas, obviamente que es la finalidad del negocio, generar ventas y generar el dinero que todos queremos. Entonces, te recomiendo que publiques un artículo mínimo por día, solo uno, pero hazlo constantemente y te aseguro que vas a obtener resultados económicos. Entonces, haz esta actividad si quieres que te enseñe bien detalladamente cómo posicionar tus artículos en los buscadores, cómo hacerlo bien, bien, bien. Yo te voy a guiar si es que aún no te uniste a mi equipo, que yo lo llamo Huazanga Empresario, si aún no te uniste a mi equipo, te recomiendo que te inscribas ya, que te unas a Huazanga en el enlace que ves en el branding de este video, entra a esa página web y una vez que te unas a mi equipo con este enlace de afiliado, yo te voy a enviar esta información y mucho más con estrategias que en lo personal me está sirviendo para generar resultados en Huazanga. Entonces, entra a esta página si es que aún no estás en mi equipo y si es que ya estás en mi equipo ya sabes cómo hacer esto porque te he enviado un par de e-mails a tu correo electrónico donde te revelo cómo hacer esto paso a paso. Entonces, si ya estás en mi equipo Huazanga Empresarios ya sabes cómo optimizar tus artículos en los buscadores, sigues los pasos que te indico y vas a obtener resultados. Si es que aún no te uniste o no estás en mi equipo, ya sabes entrar a este enlace y te voy a ayudar a que crezcas mucho más rápido y tengas resultados económicos en este negocio. Entonces, estamos en contacto. Mi nombre es Víctor Quizocala de Huazanga Empresarios.